Gracias. 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 De organizaciones que estén representando a cada uno de los grupos nacionales. Nuevamente, lo invito a cualquier persona que desee más información, ayuda. Desde ayuda para generar las listas de distribución a nivel local, no duden en acercarse a mí para recursos también de sitios web, lo que se llegue a necesitar con el fin de poder invitarlos y que esta invitación sea tomada y acogida por cada uno de ustedes en sus países y que logremos sacar esto adelante. Gracias. Muchas gracias, Alex. Y para cerrar, en estos últimos cinco minutos, vamos a hacer un panel donde cada uno de nosotros tendrá 15 minutos para hablar. No, no. Este va a ser el cierre de la reunión del ACNOC. Vamos a dejar al chair del board. Antes puedo comentar algo sobre los NOCs locales. Creo que hay un buen potencial en algunos países, digo, tomando ahorita la plática de Alex, creo que en Costa Rica, Colombia, Venezuela, México, son países donde ya vemos que viene mucha gente. De hecho, si alguno de los que está aquí quiere tomar así como que la iniciativa, lo invitamos, estamos aquí para ayudarles. Yo creo que al menos esos países, digo, no quiero decir que los otros no, pero son de los que vemos mucha gente que viene, que es gente técnica muy buena, que es gente que le está echando muchas ganas. Entonces, pues los invitamos a que hagan un ACNOC de su país. Y bueno, cuenten con nuestro apoyo, tanto para echar el proceso a funcionar, como preguntas, etcétera. Incluso de las organizaciones de algunos de los que estamos acá, tanto personalmente, bueno, yo ofrezco mi apoyo, también es posible que pueda conseguir apoyo de alguien más. Supongo que algunos de los que estamos aquí también podemos hacerlo. Entonces, cuenten con ello. Entonces, adelante. Gracias. Ahora sí vamos a dar lugar al chair del board para que nos haga el cierre del evento. Perdón, no del evento. El cierre del evento va a ser en la próxima sesión, el cierre del ACNOC. Buen día. Antes, como yo ya había mencionado en el inicio, íbamos a tener algunas informaciones acerca de la reorganización del ACNOC. Es algo que ya hemos estado haciendo hace un tiempo, desde el ACNOC pasado, en octubre de 2013. Ya habíamos hablado, ya iniciamos, tanto que el comité de programa ya tiene tres miembros de la comunidad electos, seleccionados por ustedes. Y el próximo paso es organizar el directorio, el board. El ACNOC, cuando se conformó, tenía solamente un comité de programa, que era lo que necesitábamos en aquel momento para organizar los eventos. Un comité que pudiera recibir la solicitud de presentaciones, analizarlas y conformar una agenda para el evento. A medida que tomamos más forma, necesitamos separar lo que es el comité de programa de un grupo que va a tratar de otros temas, un poco más administrativos, que lo que llamamos de directorio o board. Y llegó el momento de reorganizar el board. Y es eso que voy a comentarles. Se decidió por conformar un nomination committee, un nom con un grupo de personas que van a trabajar en la selección de las personas que van a ser parte del board. Lo que pensamos, el comité de programa va a brindar, de alguna forma, soporte a la comunidad, el board va a brindar soporte al comité de programa, y otras cosas, pero principalmente, y también a los grupos de trabajo. Así que pensamos que el nomination committee, el non-com, sea conformado por personas del comité de programas y también del task force, de los working groups, como tenemos el ETF-LAC, el grupo de capacitación, de los NOGs y otros, Internet Exchange Point y otros. Entonces, la finalidad del nomination committee, del non-com, va a ser designar personas que van a ocupar las posiciones del board. El non-com será compuesto por tres representantes del comité de programa, tres representantes de los grupos de trabajo, estos que yo mencioné. Entonces, van a tener seis personas. Cada grupo, el comité de programa y los task force, van a trabajar internamente para indicar estas tres personas que van a ser parte del comité del non-com. Y, además de las tres personas de cada grupo, una persona del board. El board también va a trabajar para indicar a esa persona que hará parte del comité del non-com. Entonces, al total son siete personas. Ese comité de programa tiene un mandato de dos años. Entonces, pueden ser reelectos, pero por dos años van a estar ahí, el mismo grupo, trabajando en la selección de personas para el board. Los miembros del board del LACNOG, ahora ya hablando de las personas seleccionadas, van a tener los términos de la siguiente manera. Tres miembros se renovarán en los años pares, cuatro miembros se renovarán en los años ímpares. ¿Por qué así? Así se permite una mezcla de ideas y no se renuevan todos al mismo tiempo, lo que podría ser un caos. Personas que capaz que se renuevan, personas que todavía no estaban en el board, y hasta que se tome el ritmo, va a tener un problema. Entonces, es mejor mantener a algunas personas antiguas para una historia, para ayudar a los nuevos. Vamos, ya avanzando. Los años ímpares, el non-com elegirá tres nuevos miembros del board y un cuarto miembro será elegido por la comunidad. O sea, como parecido con lo que hicimos con el comité de programa, vamos a hacer un llamado en la lista a personas interesadas en hacer parte del comité de programa. Estas personas van a estar en una lista que será votada, van a hacer una elección entre las personas que están en la lista. Entonces, en este próximo año, el non-com elige tres personas y la comunidad elige una u otra. Así que cuatro nuevas personas van a ingresar al directorio, al board. El periodo de selección y elección comenzará más o menos el lunes después de la reunión. Así que lo que haremos, el non-com se conformará, ya iniciará su trabajo para seleccionar tres personas que harán parte del board y se hará también un llamado en la lista a las personas interesadas que van a ser seleccionadas por una elección. Eso todo vamos a enviar a la lista. Así que estamos haciendo ahí un comunicado a primera mano, pero seguro que la información va a estar en la lista y también en el sitio web. Cada miembro del board tiene un mandato de dos años. Y finalmente, lo que tenemos ahora es un chair interino, que soy yo, en el board, un chair interino en el comité de programa, que es Nicolás Antoniello, que por razones profesionales no pudo venir. Pero en enero de 2015 vamos a hacer una selección interna para elegir chair y co-chair del board, chair y co-chair del comité de programa. Entonces, así se renovan también las personas que están acá presentando y organizando el grupo. Y las elecciones que se hagan del comité de programa serán anualmente, pronto, después de la primera reunión de la CNOG, renovándose dos miembros por año. Y los miembros del comité de programa también tienen mandatos por dos años. Yo sé que son muchas informaciones, pero lo principal es, vamos a conformar un non-com con personas del comité de programa, de los task forces, para seleccionar tres personas para el board. Una cuarta persona va a ser seleccionada desde la comunidad. Y vamos a hacer llamados a los interesados para esa elección. No sé si alguien más quiere comentar. Solo agregar que además, cada uno de esos task forces y comité de programa es elegido por toda la comunidad. Entonces, finalmente, el board termina siendo un grupo de personas elegidos por la comunidad. Exacto. O sea, es una forma de... Es como una democracia parlamentaria, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? Bien, nuevamente, la información vamos a la enviar a la lista. Sé que esos son muchos datos a ser públicos en la lista, en el sitio web. Y seguramente la próxima semana, lo tan pronto posible, ya vamos a iniciar los trabajos. Bueno, ahora ya pasamos al cierre del LACNO. Si hay alguna pregunta, pueden usar el micrófono. Si no, hacemos el cierre. Les agradecemos a todos, a los que hicieron presentaciones, a los que participaron, al comité de programa, quizá toda la selección de trabajos. Este año fue un año con muchas propuestas de presentaciones muy buenas y fue un trabajo duro para el comité de programa seleccionar las mejores. Y, bueno, agradecer el trabajo de todos los task forces, todas las reuniones que hicieron, y los BOF y todo el trabajo durante la semana. Y a todos ustedes por haber participado y ayudado a continuar creciendo en esta comunidad de LACNO. Sí. Hago mía las palabras de Cristian. Agradecer a las traductoras también, que tuvieron un trabajo excelente. Sabemos que algunos de nosotros hablan muy rápido, y así que hicieron muy buen trabajo. Y gracias a todos. Y también a los sponsors, que gracias a ellos es que tenemos estas reuniones, y los invitamos a sumarse a las próximas reuniones y a buscar más sponsors para que podamos seguir creciendo. Así que gracias, y vamos al Coffee Break. Aplausos. 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 Gracias.